¡Cheque! ¡Mierda! ¡A los caballos! ¡A las tres, mis años, vale! ¡Verdete, bonito! En este se me traigo por frente Que nunca hay más que ir a mi carnaval Voy sufriendo y no encuentro el remedio A curar lo que trae por el dolor ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me traigo a derriar ¡Échale, mola! Porque tú te volvías que mi cara Quieras llorar sin ser un político Por tu culpa, no más por tu culpa ¡Oye! ¡Soy loco! ¡Ay, mamá! ¡Primero! ¡Ah! ¡Primero! ¡Ah! ¡Primero! 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 ¡ Yo no sé por qué tú estás fuerte Ni cuando hay que seguir mi camino Ni por qué fui a caer en tus corazones Al dejarte mi amor Mi calle no me muero Si en verdad no lo vales la pena Y de amores nunca se te dio Ni por qué Dios que en la vida te pagues Las maldades que has hecho por ti Por tu culo y pan más por tu culo y pan más por tu culo y pan más Por el canto maticón de copas Otro recuerdo en el mar Y olvidó Y de amores nunca se te dio Fue la primer canción que grabaron mis sobrinos Por allá a principios del año 2000 Hoy, hoy en esta noche queremos aprovechar para agradecerles ese apoyo Que han tenido la parte joven de la canción Muchísimas gracias Gracias por apoyar las canciones que han hecho mis sobrinos en los últimos años Y hoy en esta noche queremos que ellos Ellos vengan A saludar a toda la gente de acá de Chihuahua El más joven de Huracanes del Norte Por allá de Bajo Sexto Él se llama Roberto Rocky García Sí, buenas noches Chihuahua Muchísimas gracias por apoyar la carrera de Huracanes por más de 40 años Y gracias por seguir apoyando todas las canciones que seguimos haciendo Gracias En el acordeón Y ya cantando muchas de las canciones que ustedes corían junto con nosotros Él se llama José Luis ¡José Luis Sánchez! Buenos días Rosa Como digo el Rocky, mi carnal Contré a estar aquí esta noche Y pues agradeciéndoles por siempre apoyar la música Nos dueña la música de Huracanes Y la música que estamos los jóvenes Espero que se diorten Y de arriba es Chihuahua con carita Sabemos Sabemos que tenemos muchos seguidores por ahí en las redes sociales Por ahí en los páginas En las redes sociales El encargado de estar al tanto de todo eso Nosotros mis sobrinos, los jóvenes Dándonos muy duro a la batería Ya lo conocen por allá a través Por ahí en Instagram y todo lo demás Él se llama Antonio ¡Antonio El Fuego! ¡Buenas noches Chihuahua! Muchas gracias por acompañarnos Y muchas gracias por ser parte de la historia de Huracanes del Norte Ya por casi 44 años Esperamos que se diviertan Que se la pasen chido Aunque no va a haber corridos Porque no nos dejan Pero que sea un grito bien fuerte ¡Y arriba Chihuahua! ¡Qué bonito! Muchísimas gracias Gracias Hay tantas canciones Hay tantas canciones Que no nos las acabamos en esta noche Hace poquito tiempo hicimos un disco A lo mejor muchos de ustedes ya lo miraron Un disco que hicimos totalmente vivo por allá En el Estado de México En Toluca En el Estado de México Por allí Si no lo han mirado Pueden verlo por allí En YouTube Ahí váyanse Y busquen huracanes del norte en Toluca Y por ahí sale todo el concierto Para que lo miren Por allí esa noche, nomás para darle gusto al gusto Cantamos una de las canciones Más tradicionales de Chihuahua, compadre Esta canción sabemos que la sabe todo el mundo Y en esta noche vamos a cantarla a todo el mundo Y como yo les digo Nomás para darle gusto al gusto Cuando el columpio sube Se siente muy bonito Pero cuando vuelve Eso sí que duele mucho ¡Suscríbete al canal! 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 Y que la repente se rodea en tu voz